Granada Tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar lo que me encodía Mi cantar lo que me encodía Mujer que conserva el brujo de los ojos monos De sueño ribelle quitada cubierta de flores Y beso tu boca de grana Rosa manzana que me habla de amores Granada marola cantada en coplos preciosas No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas De rosas de suave fragancia Que le dieron marco la virgen morena Granada tuviera sol llena de lindas mujeres de sangre de sol De rosas de suave fragancia Que le dieron marco la virgen morena Granada tuviera sol llena de lindas mujeres de sangre de sol En la vida de la vida Hola a todos, soy Vincent de ENV Entertainment Este fue nuestro primer live-in-the-studio sesión Espero que te guste lo que te ve. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a la página More videos of this kind will be coming soon And share it with your friends Thank you so much Thank you so much